¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos al personaje sorpresa que os tenía para hoy Goku Black Ultra Instinto dominado, mirad la ropa, mirad el Ultra Instinto, viene cargado de habilidades Y quiero deciros una cosa muy importante, lo estáis petando en el video anterior con muchos likes Os debo aún el nuevo hit de Dragon Ball Super, pero si queréis más vídeos así y un combate de Goku Black Ultra Instinto dominado vs Goku Ultra Instinto para comparar poderes Podéis darle un buen like a este vídeo y demostrarme que podemos llegar a 2000 likes Quiere subirte a la salida de squad todo el mundo, tiene que suscribirse y atención porque hay un nuevo reto En este vídeo aparte de estos 2000 likes hay un nuevo reto para mañana por si queréis ver un Goku Ultra Mega Épico Ahora os lo contaré, mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y a Goku Black Ultra Instinto dominado Bien Saiyans, el vídeo de hoy me hace especial ilusión porque este mod es una auténtica pasada Me lo he guardado para un día como hoy, os debo el nuevo hit, bueno el nuevo hit, el nuevo Jiren de Dragon Ball Xenoverse 2 Quiero deciros que, pues bueno pues este mod es una auténtica pasada, una auténtica locura Es un mod y tenéis que meterle un buen like al vídeo, pero tengo un reto para mañana para vosotros Tengo un mod de Goku con todas las transformaciones, una habilidad nueva Probablemente saque trailer como hice con Jiren, probablemente Pero si lo queréis en el canal tenéis que ir a Twitter en el link que vais a tener en los comentarios O en la descripción de este vídeo y tenéis que llegar a 100 likes en ese tweet Ese Goku promete muchísimo, tiene el aura cambiada, todas las transformaciones incluido el Ultra Instinto Y el Ultra Instinto dominado, habilidades increíbles y una habilidad nueva de un combo de ataques Y una super ráfaga aquí que realmente os va a encantar A mi como fan de Dragon Ball me ha encantado Pero hoy vamos a probar a Goku Black Ultra Instinto dominado Y después de eso, pues tenéis en vuestra elección o en los comentarios o mediante 2000 likes en este vídeo El combate esperado final Goku Black Ultra Instinto dominado vs Goku Ultra Instinto dominado Que promete ser un mod increíble, bueno un combate increíblemente increíble Deciros que tengo un nuevo Mac, un nuevo Mac, un nuevo Mac, eh Tengo un nuevo pack de mapas en el cual, pues bueno, os lo voy a enseñar de aquí poquito También son mods, pero son mapas increíbles como Conton City, Conton City asediado por Freezer Y muchos más que le dan un toque especial al juego, le dan un toque increíble Así que bueno chicos, vamos a seleccionar una misión en las que estén los héroes Y vamos a luchar contra ellos con nuestro Goku Black dominado He decidido hacer a lo mejor rival eterno Vamos a hacer, bueno, rivalidad suprema Ya que está Vegeta y está Goku Y ahí podemos ver realmente la capacidad de nuestro Goku Black Ultra Instinto dominado Vamos a enseñar las habilidades que trae, ¿vale? Porque son increíbles Ruptura instantánea Y adivina Purifica Sao Hipermovimiento Premal Instinct I don't know if this head is No sé lo que es Onda mortal, divisor de los dioses y luz de la absolución Vamos a cogernos solo a nuestro Goku Black dominado Y vamos a ver si podemos completar la misión Espero poder completarla Porque si no, me voy a pillar un cabreo realmente increíble Rivalidad suprema Ahí está ¿Qué pasa, Vegera? ¿Qué pasa, Vegera? Lol ¡Lol! ¿Cómo mete a ese tío? ¿Cómo mete a ese tío? Por favor Por favor Y tenemos una transformación Instinto Primal Primal Instinct ¿Qué será eso? Vale, ahora Vegera está un poco tonto Vale, ya está ¡Lol! Nos sale Nos sale el hacha de Black ¡Lol! Combos nuevos Combos nuevos Combos nuevos ¿Pero qué pasa aquí? Combos nuevos Con ese Black Ultra Instinto dominado No puede ser No puede ser Me lo cargo Me lo cargo Me carga a Vegeta, eh Me carga a Vegeta Me carga a Vegeta, gente Me para los golpes Me para los golpes Goku Black me para los golpes ¡Ay, Dios mío! Toma Colleja ¿Dónde vas, Vegera? Ya para tu casa Quiero para tu casa Soy Goku Black Contra Instinto dominado Voy a destrozar la tierra ¿Cómo carga la energía? Miradlo Miradlo, Saiyans Por favor Mirad cómo carga la energía Increíble 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 De verdad Vegetto No eres el rival para mí, ¿vale? ¡Lol! ¿Habéis visto eso? El mejor mod que acabo El mejor mod que he probado en mi vida Os lo juro Os lo juro ¿En serio, tío? Vale, ahora Vegetto me está rompiendo la cara Vale, epa, epa, epa Dale a tu cuerpo un Vegetto Macarena Que Vegetto es para darle alegría y cosa buena Dale a Vegetto a tu cuerpo Macarena Que no tienes cojones A darme ahora Pues sí Me ha dado Quiero volver a hacer los combos Quiero volver a hacer los combos Quiero volver a hacer los combos Vale, este Vegetto Nos ha salido listo Toma ¡Lol! ¡Lol! Esto debe de Esto debe de reventar Esto debe de reventar Vale, para empezar He perdido toda la resistencia Pero bueno, no pasa nada Ahora nos curaremos Porque la verdad es que en el combate La estamos liando Estoy tan emocionado Que realmente Ni siquiera Me mata, me mata Me mata, ¿eh? Me mata Me mata ¡Lol! Estoy tan emocionado Que ni siquiera Estoy probando al personaje Como debe ser ¡Lol! Ahora vamos a ponernos serios ¡Lol! 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 Este personaje Es la auténtica caña Tiene transformación No me lo creo De verdad Pégame 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 ¿Qué vas a pegar? ¿Qué vas a pegar? ¿Qué vas a pegar? ¿Qué vas a pegar, Gogeta? ¿Qué vas a pegar? Si te parto la cara Si te parto la cara Si soy Goku Black Ultra Instinto Dominado ¿Qué vas a hacer contra mí, Gogeta? Que no puedes No puedes No puedes No puedes contra mí Me voy a cargar Contron City Me voy a cargar Contron City Ay, Dios mío Ay, Dios mío Por favor Este es el mejor mod Del universo Y eso que no le he dado Habilidades No le he dado Habilidad especial Voy a tirarle La habilidad especial Ruptura instantánea Me ha roto la resistencia Me ha roto la resistencia ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Vale! Vale Vale, me ha roto la resistencia ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¡Oh! Tengo que cumplir con Ultra Instinto Dominado Madre mía, es brutal Es realmente brutal Increíble ¡Amazing! Vale Vale Super Saiyajin 4 Dios Eh Es que es increíble De verdad es increíble De verdad Este mote es increíble O sea Este personaje Es increíble Espero que Vegeta Espero que Vegeta No me entorpezca Espero que Vegeta No me entorpezca Goku, espera un momentito Goku, un momentito ¿Vale? Te destrozo la cara Te destrozo la cara un momento Y ahora estoy con Vegeta Vegeta, un momentito Un momentito Ahora estoy contigo, ¿vale? Ahora te atiendo Madre mía Vale Esa, esa Vegeta Mira, lo que puedes hacer Es que te he tomado por culo ¿Vale? Vale Ni incuben a attack Ni incuben a toque Ni ¡Oh! No le rompo la resistencia Madre mía, increíble De verdad Increíble Saiyans De verdad Increíble Increíble ¡Increíble! Lol Si le pillo Si le pillo Si le pillo Lo destrozo Si le pillo Lo destrozo ¡Vamos! Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Chicos Los Saiyans unidos Jamás Pueden ser vencidos Mira como me esquivo los golpes Ya me he puesto en combate Ya me he puesto en combate El incuben attack Vegetta El incuben attack No te lo recomiendo Que me lo hagas ¿Vale? No te lo recomiendo Que me lo hagas Porque te parto la cara Te parto los muebles ¿Qué va a venir? Gogeta Que venga Gogeta Que venga Gogeta Que venga Gogeta Que venga Que venga Venga Saiyans Madre mía Madre mía Este vídeo se merece Te lo juro Los mejores likes Del puto universo Eso Y como me carga Los Super Saiyan Dios Ya Con los Super Saiyan Dios No sé si voy a poder Mira con Orega ¿Qué? Con Orega ¿Qué? Con Orega ¿Qué? Es que encima Le voy rompiendo La resistencia ¿Eh? Mala idea Mala idea Vamos ¿Y la adivina? Como le dé Como le dé La ha dado Le ha dado Le ha dado Le ha dado ¿Qué? ¿Qué Gogeta? ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué saca la guadaña? ¿Qué saca la guadaña? Pero Dios mío Pero de dónde Ha salido este mod ¿De dónde Ha salido este personaje? Dios ¿De dónde Ha salido esto? Voy a llorar De la emoción Tenéis que reventar El vídeo Con un buen like Porque se merece Se merece Estar aquí Goku Black Goku Black Ultra Instincto Versus Goku Ultra Instincto Dominado ¿Eh? Vale Ahora me ha pillado Bien Me está jodiendo Ahora Vale Se pira Dios mío De mi vida De mi corazón ¡Dios! Se vienen los Super Saiyan Blue Se vienen los Super Saiyan Blue Vale Se puede Se puede hacer Saiyan Se puede hacer Se puede hacer Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos Vegetta Enfrentate Enfrentate al viento A mí no me pareces Estas colgas Lol Brutal Ven aquí Vegetta Ven aquí Ven aquí Hay que me cargo A los Goku Y a Vegetta Vale Fuera Fuera Mierda Le ha fallado esa Te di Te di Le he quitado Le he quitado el Finisher Le he quitado el Finisher Lol ¿Habéis visto como le he quitado el Finisher? Increíble Increíble Fuera ¿Te he dado? No No pasa nada No pasa nada Te reviento Te reviento Vegetta Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí si quieres Toma Ahí he pasado algo raro Ahí he pasado algo raro Pero Vegetta Está a punto de morir Y luego nos iremos a Goku Luego nos iremos a Goku ¿Podemos perder? Pues la verdad es que sí que podemos perder Tenemos muy poca vida Pero vamos a intentar Ganar De la mejor manera posible Pensad que ese mod Es una auténtica barbaridad Te has quedado otra vez Sin resistencia Vegetta No sabes gestionar los golpes Goku mirando Goku Goku dice en plan Goku se ha quedado en plan No me atrevo No me atrevo No me atrevo A meterme contra este Toma Toma Ah ¿Qué pasa Vegetta? Uy si te llego a dar Uy si te llego a dar Te acabo de dar ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Vegetta Vegetta estás muerto Vegetta estás muerto Estás muerto Vegetta Madre mía Este Goku Ultra Instinto Me ha encantado ¿Eh? Vamos 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 Perfecto Vamos Enfrentate 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 Está muerto Vegetta Está muerto Vegetta Saiyan Está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo Muertísimo Y ganamos equipo Ahora vamos a Goku No sé que se cree Goku No sé que se cree Goku Perfecto Recargamos el ki No podemos recargar el ki Vale No pasa nada Lo ganamos Lo ganamos a golpes Lo ganamos a golpes Lo ganamos a golpes Vamos Vale Goku Goku se esquiva Esquiva muchas cosas ¿Eh? Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con Goku Porque esquiva La verdad Que bastantes cosas Vale Vamos a recargar la resistencia Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Goku Vale Perfecto Muy bien Vale Tiene resistencia Tiene resistencia Hay que cortársela Ahora ya no tiene Uy Se te llegó a dar Vamos Vamos Oh me ha rotado la resistencia No Me la estaba Se la estaba Me la estaba jugando Nos va a ganar Goku Nos va a ganar Goku Es que contra Goku No se puede luchar Contra Goku No se puede luchar Vamos a intentarlo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Goku está Goku está en modo Goku está en modo Te reviento No Vale La cosa está muy difícil Quedan 4 minutos La cosa está muy difícil Creo que va a ser un vídeo Bastante largo Vamos Vale Dale la idea divina Dale por favor No Ya está Ya está Sabía que me lo iba a hacer Sabía que me lo iba a hacer Y bueno Hemos perdido la misión Porque bueno Porque no sé por qué La hemos perdido Pero realmente este mod Es increíblemente Increíble Una vez Nos han dado equipo Y todo La película La peluca de Super Saiyan Blue Vegetta Si queréis ver a este Goku Black Ultra Instinto En acción Podéis darle un buen like Al vídeo Y la revancha Se puede venir en un vídeo Si Llegamos aquí A 2000 likes Con Goku Black Ultra Instinto Versus Goku Ultra Instinto Dominado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao 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 Gracias.